...a los escolares con discapacidad y enseñarles a prevenir las calificadas como discapacidades sobrevenidas. Es el objetivo que persigue la campaña que durante dos meses viene realizando en los centros educativos de Elegido la Asociación Comarcal de Discapacitados Murgis. Hoy ha sido el turno del Colegio Cia Vieja. La Asociación Comarcal de Discapacitados de Elegido, Murgis, ha ofrecido hoy en el Colegio Cia Vieja de la localidad una conferencia sobre esta materia que ha sido dirigida por técnicos de la asociación y miembros de este colectivo con el objetivo de sensibilizar a los escolares sobre este particular y advertirles acerca de cómo evitar las discapacidades sobrevenidas, aquellas que se producen por accidente o enfermedad. Entonces el objetivo de esta campaña es dar a conocer lo que es la discapacidad, cómo se produce y cómo viven las personas con discapacidad, prevenir aquellas discapacidades que son posibles, como accidentes de tráfico y demás, y accidentes que no son como los de jugar con petardo y demás, que aunque están prohibidos, no hay colegio en el que no encontramos niños que no hayan jugado con petardo. Junto a Josefina Maldonado han participado dos miembros y voluntarios de la asociación que han explicado a los pequeños su propia experiencia con sus respectivos casos de discapacidad natal y sobrevenida. Luego también presentamos a Alberto, Alberto tiene una discapacidad visual y Alberto le explica cómo se desenvuelve diariamente por la calle en su trabajo. Alberto es auxiliar administrativo de nuestra asociación y luego Antonio Correa nos cuenta su experiencia personal. Antonio tiene una discapacidad sobrevenida a raíz de un accidente de tráfico y les cuenta su experiencia. La Asociación Comarcal de Discapacitados Murgis prácticamente ha finalizado esta campaña de aproximadamente dos meses de duración que viene realizando principalmente en los colegios del Centro de Elegido y que finalizará en el Diego Velázquez. En ellas están participando una media de un centenar de niños por centro educativo. Hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad pero no se vayan porque volvemos enseguida con muchísimos más asuntos de actualidad.